Ousmane Dembélé se queda. Son ni más ni menos las palabras que el extremo francés dijo en el día de ayer y que apuntan a su continuidad en el FC Barcelona en un verano que ha sido muy complicado. Durante esta primera temporada en el Camp Nou, el francés no ha tenido mucha suerte que se diga. Para empezar, a Dembélé le pesó mucho todo el dinero que el Barça puso por él y las grandes expectativas que tenía el barcelonismo en su figura. Además, las lesiones no le acompañaron y lo mantuvieron en el dique seco durante gran parte del año. En el tramo final de la temporada, es verdad que dejó destellos de gran calidad, pero gran parte de la afición no confiaba del todo en él. Con una temporada más bien gris, llegaba su primer verano como jugador del FC Barcelona y el Mundial parecía ser una ocasión excelente para redimirse y volver a ganar confianza entre los aficionados. De Chams confió en él y le hizo un hueco como titular en la selección francesa. La actuación de Dembélé en el Mundial fue claramente de más a menos y acabó teniendo un protagonismo testimonial en la Francia que acabaría siendo campeona del mundo. Además, el Barça ni corto ni perezoso le puso competencia en su puesto, ya que Malcom es un jugador con un perfil muy similar al de Dembélé. Según algunas informaciones, esto no gustó nada a Dembélé, que incluso llegó a plantearse marchar del FC Barcelona. Parece ser que el extremo francés ha decidido quedarse e intentar triunfar en Barcelona.